¡Tengo yo esta fiesta, pero sin ti! ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta con amigos y sin fiesta! ¡Qué calor! Y para eso está un ventilador, ya que no sabéis quién está en Canal Fiesta. Melody, no hay una gran estrella sin un gran ventilador para que los vídeos... ¡Mueva la melena! ¡Para, pa, 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 pa! Mi cuerpo me pide Derecha, izquierda Tenemos que ensayar, quiero ser tu corista. A ver cómo canta un poquito tú, a ver que te escuche. ¡Para, pa, 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 pa! ¡Tengo mucha calor! ¿No tiene un ventilador? Me he traído un ventilador. Yo creo que no hay una gran estrella con un gran videoclip que no tenga un ventilador que se lo agite. ¿Ah, sí? ¿Entonces tú qué quieres? ¿Que yo me suelte la melena y aquí nos pongamos locas con el para, pa, pa? Enséñame, que tú sabes de estas cosas de videoclip, que lo he visto y está maravilloso. Yo, 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 yo. ¡Para, pa, 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 pa. Esto es ya, sí, yo tengo mareo, tengo mareo. Bueno, bueno, corto el ventilador. Corta el ventilador. Venga. Yo creo que tienes que ensayar un poquitín más. Todavía no le has pillado el truquillo. Pero yo pienso que si te pones, lo vas a conseguir. ¿Te gusta el videoclip? Sí, tú sabes que la gente dice que eres la Beyoncé española. Uy, madre mía, yo ahí no entro. Sí. Ahí no entro. Se te ve así como muy guas. Ahí no entro, ahí no entro. Bueno, pues mira, me alegro que haya gustado mucho. Lo hemos hecho para eso, para que guste y que la gente lo disfrute, por supuesto. Hemos visto crecer desde chiquitita. ¿Cómo era la primera canción? De Pata Negra. De Pata Negra, de Pata Negra. Nosotros somos el gorila. El baile del gorila. El baile del gorila. Y ahora ya estamos en Parapapá. Son ocho discos antes de Parapapá. Sí, sí. Una niñita a verte tan sensual, tan estupenda. Claro, es que el tiempo pasa para todo el mundo y también pasa para mí. Y en este videoclip con Parapapá hemos querido mostrar un poquito mi lado sexy. En alguna ocasión tú has dicho, tengo que romper con Melody y me tengo que llamar de otra manera. Nunca, nunca. Me lo han dicho, me lo han planteado, pero es que ya no sería yo. Mi trayectoria empezó muy pequeña, sí que es verdad, pero es que mi vida ha sido así. Entonces, ¿por qué voy a romper con algo que es lo que yo he sido? Y es por donde yo he empezado. No tiene sentido ninguno. Además, a mí me conocen por Melody en todo sitio. Entonces, no me voy a cambiar. Me voy a quedar con Melody. Pues me voy a ir ensayando. Yo te dejo aquí en la radio. Ah, venga. Que te escuche toda la gente. Y yo me voy como era. Primero, derecha. Izquierda, derecha. Pam, pam, pam. Derecha, izquierda. Pam, pam, pam. Vale. Venga. Izquierda, derecha. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum.